Y bueno, en primer lugar quería agradecer a los medios de comunicación, canales, radio, etc. Y bueno, después en todo, como se el Club Cañadón, ahí el grupo del Club Cañadón, que nos cedió el local, colaboraron de todas maneras con nosotros. Anduvimos bien de bien con el beneficio, tuvimos 53.500 pesos casi de ganancia. Digo, además, también agradecer a las vendedoras de rifa, que también lucharon bastante, tuvimos un buen resultado. Se vendieron 488 números y el favorecido fue el señor Schubert Sigales. Es un muchacho que trabaja justamente en el laboratorio de IAC, en 33. Por lo tanto, donó el premio, que era un lechón y cinco litros de vino, lo donó para que lo vuelvamos a rifar. Y después, bueno, como seguir agradeciendo a Rivero, el cocinero de La Hoya Criolla, a los artistas, cantores, grupos de danza, la comparsa del amigo López, como son las donaciones en dinero, consumos, bueno, los artículos para La Hoya Criolla, para las tortas fritas, las donaciones que hubieron de tortas, dulces, postres, budín, whisky, sidra, todo. No tenemos palabras como agradecer todo, ¿verdad? En la pizzería La Esquina, que nos prestó mesas y sillas, la gente que nos hizo los fletes, ahí como Fabiana Arismendi, luego Roberto Rodríguez. Después, en el escenario, a los animadores, a los rematadores, que remataron las tortas, botellas de whisky, en fin. También el hombre de la amplificación, ahí a Jorge Ginar, toda esa gente que hizo ese esfuerzo para colaborar con nosotros. Y bueno, el agradecimiento eterno, digo, no tenemos palabras para agradecer esto, es algo muy emocionante, la verdad. Digo, como el pueblo de Río Branco es honorario en estas cosas, siempre que se le ocupa, está presente, ¿verdad? Para que la gente sepa, es que su hijo está con un problema, que el medicamento le está costando más de 10.000 pesos cada cinco días. Sí, efectivamente, 13.500 pesos, no, perdón, cada 10 días ahora. Cada 10 días ahora, le disminuyeron un poco la cantidad. Sí, porque ahora está tomando un comprimido por día. Bueno, digamos que entonces que está cubierto el tratamiento, por lo menos durante el tiempo. Bueno, yo lo que estoy debiendo en el momento son 81.000 pesos. Digo, esto cubre gran parte, gracias a Dios. Y está, pensamos más adelante, lógico, hacer algún otro beneficio para completar de repente, ¿no? Y bueno, por ahí la cosa, sin palabras para agradecer, la verdad que es muy emocionado, digo, porque no hay palabras para agradecer al pueblo de Río Branco, ¿verdad? Sabemos que siempre es así, no es solo en este caso, en efectivo, ¿no? Digo, siempre está presente el pueblo para colaborar.